Bueno, vamos a comenzar la clase recordando el esquema que habíamos planteado de Wolfling, que ustedes conocen bien, en donde esquemáticamente Wolfling opone barroco al renacimiento. Por supuesto que es un juego de opuestos esquemáticos. El alumno avanzado que ha recorrido museos, que ha ido a la muestra de bellas artes, sabe que esto no se da tan esquemáticamente así, sino que podemos decir que una obra es barroca porque predominan los elementos de la columna derecha, aunque no todos, porque podemos encontrarnos con alguna obra de Durero, por ejemplo, donde la profundidad sea infinita. Y eso no significa que no sea un autor del renacimiento. Pienso que ustedes ya la tienen clara a esta altura, ¿no es cierto? A medida que avanzamos con el curso, ustedes van a notar que lamentablemente aumenta la brecha. Entre los que siguieron el curso, que van entendiendo de lo que vamos hablando, y los que van perdiendo el tren y no se ponen al día, que se van quedando cada vez más atrás. De manera tal que los invito a que se actualicen, se pongan al día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!